Namaskaram, una vez más, el séptimo Día Internacional del Yoga, el séptimo aniversario de esta maravillosa posibilidad de que el yoga sea reconocido como una ciencia del bienestar interior. No una religión, no un sistema de creencias, no una filosofía o ideología, pero la ciencia del bienestar interior, así como hay ciencias para el bienestar exterior. Esta es una ciencia para el bienestar interior. En este día, hace más de 15.000 años, Adiyogi giró hacia el sur. A medida que la trayectoria del sol en relación con el planeta giraba hacia el sur en este día, se llama el solsticio de verano. En este día, él se giró hacia el sur y comenzó a postular la ciencia del yoga. Así que este es un día que ha sido declarado como el Día Internacional del Yoga. Este Día Internacional del Yoga en particular, es más significativo que nunca antes, simplemente debido a la pandemia. Nos hemos dado cuenta como generación de personas de cómo nuestras vidas pueden simplemente ser puestas de cabeza. De repente, sin previo aviso, la pandemia. Así que en un momento como este, construir un cuerpo vibrante y resiliente, una mente alegre y enfocada, y un sentido infatigable de energía dentro de ti es lo más esencial para combatir estas invasiones externas, que los científicos predicen que pueden suceder una y otra vez. Sin embargo, la pandemia no ha terminado. No podemos decir que esto sea la pos-pandemia. Todavía es temporada de pandemia. Ya hemos visto dos olas en la India y en todo el mundo, también en muchos países diferentes. Las voces autorizadas en esta arena de la vida de la virología están diciendo que esto podría durar mucho más de lo que hemos imaginado. Así que es extremadamente importante que construyamos un sistema, que construyamos un cuerpo que sea resiliente y una mente que esté equilibrada y exuberante para que podamos pasar por estos rigores de la vida con la menor cantidad de distorsiones en nuestras vidas. Así que el yoga es una posibilidad tremenda. El yoga no es una forma simple de ejercicio. Este es un mecanismo complejo que comprende la mecánica de la existencia humana, cómo estamos hechos y cómo podemos llevarla a la posibilidad más alta. La palabra yoga literalmente significa unión. Eso significa que conscientemente borramos los límites de nuestra individualidad para conocer la naturaleza universal de nuestra existencia. ¿Cómo? Estando aquí como un pequeño pedacito de vida que somos en este cosmos, somos capaces de experimentar el cosmos. Estando aquí en este momento del tiempo, somos capaces de experimentar la naturaleza eterna de esta existencia. Esta es una posibilidad que la India ofrece al resto del mundo. Bueno, por supuesto, hay beneficios para la salud. Hay varios otros aspectos que, incluso para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, esto puede ser una herramienta muy efectiva. La atención médica debería desaparecer. La salud y el bienestar debemos entender que solo pueden venir de nuestro interior. Los médicos y los científicos pueden ayudarnos cuando estamos enfermos. Pero la salud no es algo que nos llegue nunca de un médico o un profesional médico. Es algo que tiene que venir de nuestro interior. Si entendemos esto, la salud no significa simplemente estar libre de enfermedades. La salud significa que estás en la cima de la vida. En términos de cuerpo, en términos de mente, en términos de emociones y energías, estás en la posibilidad máxima de tu existencia. Esto es salud. Y no debemos aspirar a nada menos que eso. El yoga tiene esta potencia. El yoga tiene la ciencia y la tecnología necesarias para llevarte allí. Estas herramientas de autotransformación, estas tecnologías para el bienestar, deben ser empleadas por todos en sus vidas. Nosotros en Isha, particularmente para esta situación pandémica, en este mundo pandémico en el que estamos ahora mismo, hemos creado un pequeño paquete que mejorará el sistema inmunológico y también traerá ecuanimidad a tu mente y vitalidad a tu cuerpo. Este es un paquete muy sencillo. Invertir unos cuantos minutos al día, libre de costo, está disponible en línea. Por favor, haz uso de ello. Está disponible con todo detalle y profundidad para aquellos que están interesados. Y en un paquete sencillo para aquellos que quieren hacer solo una práctica sencilla. Está disponible en todas partes, libre de costo. Y hay voluntarios dedicados, siempre disponibles, para atender estas posibilidades contigo y asegurarse de que te beneficies de esto. Todo ser humano en este planeta debía hacer uso de esto. Es mi deseo y mi bendición. Cada uno de ustedes debe traer algún aspecto del yoga en su vida y vivir una vida completa. No importa que la pandemia se nos haya presentado, esa es la realidad. Pero tenemos que estar por encima de esto. Tenemos que salir con éxito de esta situación, no ser aplastados por esta situación. Nosotros como seres humanos somos capaces de esto. Repetiré una vez más que, esta vez, esta pandemia, el único portador de este virus es el ser humano. Así que si los seres humanos están en algún sentido de yoga, eso significa que se han vuelto más conscientes, no una vida compulsiva. Si esto sucede, controlar y restringir la pandemia, pararla en seco, está muy en nuestras manos. Hagamos que suceda. Tomemos esta postura en este Día Internacional del Yoga. Traeremos el yoga a nuestra vida y definitivamente venceremos al virus.